El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece a sus derechohabientes y al público en general servicios funerarios que consisten en salas de velación, traslados oficiales, venta de urnas y ataúd metálico de madera, velación en capilla o domicilio y carroza para el cortejo, informó Eudarico Más Rodríguez, administrador de velatorio número 5 de Mérida. Contamos con cuatro salas de velación, totalmente climatizadas, con baños incluidos, tenemos sala de embalsamados, tenemos seis carrozas con modelos recientes para la propuesta de los servicios. Indicó que los precios que ofrecen son menores en comparación a otros negocios y en el caso de los derechohabientes del Instituto pueden solicitar ayuda de gastos funerarios si la persona fallecida es un asegurado directo. Los precios son accesibles, un servicio de nosotros nos cuesta 2.755 pesos, que incluye la recolección del cuerpo, el arreglo estético, la estancia con nosotros, nosotros vemos los trámites y la carroza para llevarlo a hacer el cortejo, ya sea al cementerio o al horno crematorio que elijan. Agregó que el plan de prevención funeraria que otorga el IMSS se encuentra en revisión para un posible aumento de las tarifas, cuyo costo ascendía a 350 pesos. Para mayor información pueden visitar la funeraria ubicada en la calle 59, número 640, entre 80 y 82 del centro, o pueden comunicarse al teléfono 924-5174 o 924-5041. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.